Sorprendidos han quedado padres de familia que acuden a recibir los mercados que son entregados por parte de las instituciones educativas públicas de Tunja, los cuales hacen parte del plan alimentario escolar. La razón, reciben dos latas de atún en lugar de los tradicionales 30 huevos que vienen en una cubeta. No nos cambiaron los huevos por el atún, no fue lo mejor porque siempre hay niños que no les gusta el atún como hay niños que prefieren los huevos. Muy mal, me hicieron falta más que todos los huevitos, que es lo más nutricional para los niños. No nos lo tenían por qué haber quitado porque para eso el gobierno les está dando. Y unas cajitas de atún, pero no venían sino dos nomás, y son más atún. Pues sí, nos dejan de incluir otra cosita más porque para eso el gobierno les manda, o sea que ellos no tenían por qué habernos quitado los huevitos a todos porque eso es un artículo de primera necesidad. No, pues no nos dieron los huevitos, que a veces les dan a uno los huevitos para los niños, dieron dos cajas de atún. Y me parece mal porque es que a veces los huevitos le hacen muy fecha falta a los niños porque es la nutrición que ellos necesitan, ¿sí? Por su parte, el secretario de Educación de Tunja señaló que añadido a los dos atunes entregan una libra adicional de un cereal o granos. En este caso, en esta última entrega, una situación de las guías del país, de la situación de los bloqueos, el contratista le informó al supervisor, yo no soy el supervisor, pero estoy como al frente de la situación, que no se podía garantizar ese número de huevos porque la cobertura está en 18.850 niños a los que les entregamos. En otras instituciones del departamento boyacense, los operadores también se vieron obligados a entregar atún en lugar de huevos en el marco del PAE por la escasez del producto que propende por su elevado precio por cubeta, todo al parecer detonado por la no llegada de alimentos para los galpones, así como la dificultad en el transporte del producto.